¡Penal! ¡Uh! ¿Cómo lo lastimó? ¿Cómo le pegó? ¿Cómo le pegó? ¡Pero dale! ¡Pero mete el gol! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡Mirá! 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 ¡Penal! ¡Pero eso fue penal! ¿Cómo que no fue penal? ¡Ah! ¡Ah! ¡Fue penal! ¡Fue penal! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no, no! ¡Uf! 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 Bueno, vamos a bajarle un poquito porque... Vamos a bajarle, vamos. Ahí está, ahí está. Y está, le bajamos un poquito porque viste después... ¡Ay! ¡Porque tenía la tele muy alta! ¡No me dejás dormir! ¡Y ese ruido, ¿y ese ruido de dónde viene! ¡Voy a llamar a la policía! ¡Vos sos un... ¡Vos! 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 ¡Ay! ¡Ya me olvidé! ¡Ah! ¡Baja la radio! ¡Baja la radio! ¡Baja la radio! ¡Señora, es la tele! ¡No me importa! ¡Baja la radio! ¡O llamó a la policía! Así es mi vecina. Es muy agradable. Demasiado. No, está mintiendo. No es agradable. Es insoportable. Mi vecina es insoportable. ¡Uh! 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 ¡Sigamos con esto! ¡Uh! 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 ¡Qué patada que le dieron! ¡No! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Le tiró una patada de karate! ¡Hace karate! ¡Uh! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡No! ¡La patada que le dio! ¡No! ¡No! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Es un contacto! ¡Es falta! ¡Sí! ¡Falta! ¡Acá la chino! ¡Mirá! ¡Tac! ¡Codazo! ¡Patada abajo! ¡Los fusiló! ¡Mirá! ¡Codazo! ¡Patada! ¡De todo! ¡Uh! ¡Lo hizo mierda! ¡Lo pisó! ¡Lo pisó! ¡Lo pisó! ¡Tac! ¡Uh! ¡Uh! ¡Golpe! ¡Arma mortal el chabón! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Es persistible para que se recopere! ¡Como debe ser! ¡Unico botón! ¡Uh! ¡No se levanta! ¡No se levanta! ¡No se levanta! ¡Se queda con 10! ¡Se queda con 10! ¡Se queda con 10! ¡No! ¡Con 10 no! ¡Se queda con 10! San Martín de San Juan 2 a 1 José Luis Gómez en contra ¡Uh! ¡Dios! El equipo sabalero que está arriba en ese partido Toda la tarde estuve esperando esto Toda la tarde ¡Vamos! ¡Banfield! ¡Vamos! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡La patada que le dio! Kung Fu! ¡Le hizo una patada de Kung Fu! ¡No! ¡Lo mató! ¡Pobre muchacho! ¡Se están cagando de la risa! ¡Se cagan de la risa! ¡Se cagan de la risa! ¡Se lo llevan! ¡Se lo llevan! ¡Se lo llevan! ¡No! ¡Nos quedamos con 10! ¡Nos quedamos con 10! ¡Nos quedamos con 10! ¡No! ¡Nos quedaron con 10! ¡No! ¡Los mató! ¡Los mató! ¡No! ¡Casi lo mató!